Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Sí, como así decías, la mamá de Joaquín, si bien tenemos contacto permanente, esta semana se comunicó para informarnos que estaban necesitando cuatro dadores de plaquetas. Entonces ahí, bueno, desde la Secretaría de Salud y Acción Social, nos pusimos en campaña para organizar el traslado de los posibles donantes y hacer la difusión de aquellas personas que estarían dispuestas a donar. Tuvimos un primer viaje que fue el día miércoles con seis personas, de las cuales seis, una, perdón, una sola persona de las seis pudo donar. Así que bueno, ahí nos pusimos en contacto con Cristina, que mejor que ella que nos pudiera hacer el nexo con el Centro Regional de Hemoterapia para que podamos conseguir los posibles donantes y hacer así el traslado. Si bien la donación de plaquetas es algo que no podemos hacer en Maipú, yo siempre lo aclaré porque cuando hay una necesidad con una criatura, con un niño nuestro del pueblo, la gente se vuelca enseguida, quiere ayudar y quiere hacer lo que tiene que hacer. Pero es una práctica que no la realizamos acá. Las plaquetas se donan por aféresis. Es decir, es una máquina que el trabajo que hace es separar del torrente sanguíneo las plaquetas y devolver al organismo el resto de los componentes de la sangre que no se usan. Es decir, la persona que puede donar plaquetas solamente dona plaquetas, no el resto de componentes de la sangre. Eso no lo hacemos acá, obvio, porque no tenemos la máquina de aféresis para hacerlo. Y aparte es una práctica que se realiza en Mar de Plata y en el Centro Regional de Hemoterapia. Hay una sola máquina, tampoco es que hay una gran cantidad para poder hacer varias extracciones al mismo tiempo. El punto es que la gente, es decir, la semana pasada, esta semana yo viajé a Mar del Plata y fui precisamente a interiorizarme bien sobre la donación de plaquetas ya como la hacían para que la gente no viajase de gusto. Porque a veces se han hecho viajes, como dijo Mariana, fueron seis personas y de las seis solamente una estuvo apta para donar plaquetas. Entonces, lo que se necesita es que la persona, en un primer viaje que haga la persona, va a llegar al Centro Regional y le van a hacer una inspección de sus brazos. Es decir, se necesita que tengan buenas venas. Lo que nosotros normalmente decimos buenos caños, buenas venas, de buen calibre, gordas, gruesas, como quieran llamarlas, que sean rectas. A veces nosotros si miramos los brazos de la gente, las venas no siempre van en línea recta, a veces son tortuosas, hacen distintos recorridos donde no se puede poner bien la cánula de la máquina y la máquina necesita que haya un buen flujo de sangre constante durante una hora más o menos para que no se pare y para que no se trabe el circuito y no se tapen los circuitos por donde pasa la sangre y se separan las plaquetas. Si eso se tapa, se para, hay que detenerlo y eso no sirve nada. Hay que volver todo para atrás. Entonces, es importantísimo que la gente tenga una muy buena red venosa. No solo una venita que se note que uno la palpa y puedo sacar sangre. No es lo mismo. Cuando yo saco sangre, estoy con el donante 10 minutos, 15, 8, depende cada uno. Esto lleva más tiempo. Esto lleva alrededor de una hora, una hora y pico. Es una práctica que la gente no sienta que es invasiva, que se agrede, nada. Lo que se hace, lo único que se va a sentir la persona que dona plaquetas es una punción en el brazo como cuando dona sangre y luego tiene que esperar un tiempo, una hora, una hora y algo hasta que se logra sacar la cantidad de plaquetas suficientes. Durante ese tiempo que se está atendiendo al donante, en el centro regional se le aporta para que vaya ingiriendo líquidos, jugos, café, té, chocolate, alfajores, galletitas, todo eso se le va aportando al donante para que vaya ingiriendo al mismo tiempo que se le hace la práctica. Ya que se está sacando un volumen de su torrente sanguíneo para que su presión se mantenga estable, se lo va controlando y se le va aportando líquidos y alimentos durante la donación. Suponte que en un primer viaje van 10 personas para inspeccionarse y para tomarse la muestra, de las 10 supongamos que quedan 8 que pueden donar, ellos me van a avisar, estos 8 pueden. Entonces yo le comunico a Mariana y ahí del centro regional me van a decir, estos 8 pueden y pueden venir, este miércoles en tal horario uno, en tal horario otro, en tal horario otro, y lo que quede el otro miércoles o en el próximo viaje. Es decir, no se puede ir todo a lo loco, todos juntos, porque no se puede hacer la extracción a todos el mismo día, más de 3 o 4 por día no se atienden. Lo que sí se puede hacer, y decíamos con Mariana, es ir a inspeccionar sus brazos y a que le tomen la muestra. Eso sí, pueden ir todos los que quieran. Una vez que están seleccionados, los iremos organizando, nosotros les pasaremos los nombres y Mariana los irá organizando en los horarios que se pueda viajar de la municipalidad para que vayan a hacer la donación específica de plaquetas. Bien, pueden pasar tanto por la Secretaría de Salud como de Acción Social, por hemoterapia, o tenemos un número de teléfono, que es el 022 68 15 51 97 25. Me pueden llamar a ese número o mandar un mensajito, y ahí estamos en contacto para la organización del viaje. También aprovechar y agradecer, porque se han puesto en contacto muchas personas que están viviendo en la ciudad de Mar del Plata, y hemos podido organizar que al estar en la misma ciudad, ellos van de una pasada en el Centro Regional de Hemoterapia y se han podido tomar la muestra. Así que también agradecer a esas personas que se han contactado, personas que hoy viven en Mar del Plata, que también están colaborando con nosotros y más que nada con Joaquín. Estamos en contacto con Laura y ayer nos mandó un saludito por WhatsApp y a todas las personas que se habían acercado a donar sangre el día miércoles. Bien, está en pleno tratamiento, hace ya, si no me equivoco, cuatro meses que comenzó el tratamiento, y bien, bien, está con su familia, que tiene una mamá y un papá muy fuerte, que creo que son los pilares fundamentales en el tratamiento de él. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana, recolección de residuos. En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101. La Subsecretaría de Servicios Públicos Antes, lo que tardábamos en dos turnos, hacíamos entre 100 y 120 cuadras. Esta nueva la hacés en un solo turno. Eso facilita mucho el trabajo y adelantas mucho más. Es una buena adquisición para el barrio. Hay veces que las luces anteriores solían apagarse. Hoy estamos casi en unas 600 luminarias de recambio, con la obra que están viendo. Y bueno, seguir trabajando durante todo el año para que todo Maipú pueda tener esta iluminación. Bárbaro. Yo que tengo un negocio acá a mitad de cuadra, me veo estupendo. Aparte, una iluminación bárbara. No es como la otra amarilla, que no se ve bien. Y lo que hay que recalcar es que todo se hace con mano de obra del municipio. Así que felicitar a toda la gente realmente de la luminaria y de Servicios Públicos que nos dan esta posibilidad. Y obviamente esto nos facilita poder tener más cantidad de luminarias LED en todo Maipú. Todo lo demás se ve muy bien. La verdad que lo felicito. Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en Internet. www.municipiodemaipú.com.ar Facebook, Municipio de Maipú. Twitter, Maipú te quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. Vimos a la ciudad de La Plata, junto con la licenciada de Fonoideología Celeste Quintero, a los fines de ir a realizar una capacitación conjunta con la entrega del equipamiento para el programa de detección de hipoacusias temprana. La licenciada realizó una capacitación a los fines del uso del nuevo equipamiento para el CAF de Vigitalia, donde se realizarán las automisiones acústicas. Y a partir de este mismo miércoles y cada 15 días, todos los recién nacidos podrán concurrir, anotarse y pedir turno al CAF de Villa Italia, donde se van a realizar las automisiones acústicas. Vale la pena recordar, con respecto a las automisiones, que esto tiene como objetivo, como uno de sus objetivos, la detección precoz, dado que todos los recién nacidos que se realicen, el hecho de una detección precoz de la hipoacusia abre la expectativa de un mayor potencial en cuanto a los resultados del tratamiento de la hipoacusia. Este domingo 6 de agosto, a partir de las 14.30 horas, los esperamos en el Club Independiente para participar del festejo del Día del Niño. Vamos a comenzar con una serie de juegos al aire libre, luego un show bus circense, donde habrá espectáculos relacionados a todo lo que es actividad de circo, compartiremos una linda merienda, y finalmente compartiremos el sorteo de 20 bicicletas para los niños que allí estén presentes. Así que, bueno, aprovechamos a reiterar la invitación al festejo, que fue organizado por las distintas secretarías del municipio, tanto la Secretaría de Deportes, de Cultura, de Salud y Acción Social. Además, bueno, esta semana, tanto el día jueves como viernes, van a estar visitando las calles de nuestra ciudad, un grupo de payasos y personajes, como es el sapo Pepe, que van a estar invitando a todas las familias y a todos los chicos, y van a estar visitando las instituciones educativas para invitar a todos los niños y familiares para que formen parte de este festejo y que nos puedan acompañar este domingo 6 de agosto, a partir de las 14.30. Y agradecer a todo el personal de la Secretaría de Obras Públicas que ha colaborado con el reacondicionamiento del club para que este festejo sea todo un éxito. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.